Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque, ojito con esto, es muy importante. La Guarda Civil concluye que el Barça pagó a Negrera por informes fantasmas y descubre 3 millones en las cuentas de su mujer. Estaban intentando descubrir dónde estaba el dinero, algo que yo pensaba que no van a conseguir. Ya han descubierto 3 millones en la cuenta de su mujer, la mujer de Negrera, que según ella no sabía dónde tenía su marido el dinero y que ellos no tenían realmente dinero. Que estaban ahí malviviendo un poquito, estaban complicados actualmente y tenían ahí 3 millones de euros escondidos. Y la Guarda Civil concluye que eran informes fantasmas, que no eran reales. Que es normal porque luego los centrales y jugadores del Barça nunca recibieron este tipo de informaciones y es bastante dinero por algo tan estúpido como informes arbitrales, sinceramente. Así que la Guarda Civil está viendo que aquí hay muchas mentiras, bastante del Barça y esto es algo que concluye un poquito que cuando mientes tanto la cosa no pinta bien. Además, esto desmonta la teoría que tienen muchos culés, donde usaban a Negrera para sacar dinero del Barcelona y volvían luego a los directivos. Pues no, pues gran parte se quedó con la mujer, que repito, esta mujer ha mentido. Igual que también Laporta, Menina Cantelejo, Negrera, aquí ha mentido todo el mundo en este caso. Así que bueno, pues muy interesante, algo bastante grave y seguirán sacando cosas por lo que estoy viendo.